El himno Tehuacán rescata los valores de la familia, de la patria y de toda la sociedad. Soy Silvia Patjane Nicolás, orgullosa tehuacanera. Soy la autora de este himno, La Música. Espero que ustedes lo disfruten. Y gracias por ser parte de este acervo cultural y por hacerme este documental. Ciudadanos de noble ascendencia, bien nacidos aquí en Tierra del Banal, proclamemos la fe de la existencia, de un emporio de honra y de paz. Flore eterno a la tierra sagrada, que nos brinda la sabia bendita, el anhelo de vida que incita a luchar por un mundo mejor. Para siempre tú eres la cuna, y eres tumba de nuestros abuelos. Que escribiera un color en tu cielo, aquí se es el gran pulmador. Ciudadanos de noble ascendencia, bien nacidos aquí en Tehuacán, Proclamemos la fe de la existencia, de un emporio de honra y de paz. Tehuacán, tierra de las Granadas, donde siempre habrá democracia, Donde todos tengamos la gracia, de buscar el progreso y la paz. Sea tu cerro la gran atalaya, donde brille perenne la flama, Y tu gente proclame por siempre, gloria eterna para Tehuacán. Ciudadanos de noble ascendencia, bien nacidos aquí en Tehuacán, Proclamemos la fe de la existencia, de un emporio de honra y de paz. Creo que cada mujer tiene un talento especial, muchas mujeres no lo han descubierto. Se conforman con ser esposas, con ser madres, y no han descubierto que tienen sus talentos propios. Yo desde muy joven, aunque estaba casada y con hijos, empecé a descubrir todos los talentos que tenía. Entonces, al llegar a la edad adulta, tú ya tienes una pasión. Lo más difícil en esta vida es descubrir tu pasión. Cuando ya la tienes, puedes seguir a donde quieras, por Tehuacán, por nuestra gente. Hagamos más cultura para nuestra ciudad. Gracias por ser parte de este gran documental. Este fue un capítulo de la serie documental que rescata la riqueza cultural e histórica de nuestra ciudad. Dedicado al gran himno a Tehuacán, preservando la cultura y los valores para las actuales y futuras generaciones.